Los pájaros le tiran a las escopetas, ¿no, señor presidente y honorables concejales? Ahora resulta que el alcalde Enrique Peñalosa quiere poner a los concejales que no estamos de acuerdo con la ilegalidad, con la falta de estudios en algunos proyectos, con no prevaricar en contra de los ciudadanos. ¡Qué bueno que el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, haya hecho el llamado a los ciudadanos para que mire cómo es que estos concejales en esta corporación vamos a votar esas vigencias futuras! ¡Yo sí celebro eso! ¡Y lo aplaudo! ¡Bravo alcalde! Porque quiero decirle que desde el partido político, mira, sin tenerle temor a usted ni a nadie, y mucho menos a lo que diga la ciudadanía, le vamos a demostrar a usted que nosotros no hacemos nada mañado. Nosotros no prevaricamos, nosotros no hacemos incurrir a los concejales en error. Todas las advertencias que hemos hecho acá, en todos los debates, sobre todos los temas, y sobre todo en este tema del metro y en las vigencias futuras han resultado ciertas. ¿O acaso es mentira, honorables concejales, que las vigencias futuras pasadas, aprobadas por este consejo, en los que la bancada del partido político, mira, votó negativo, no fueron un engaño que los hizo incurrir la Secretaría de Hacienda y que hoy tiene a más de uno en un proceso de investigación. Ahora pues, resulta que la ciudadanía tiene que mirar y poner los ojos sobre los que actuamos bien, que viva la ciudadanía y que mire realmente cómo son. Hoy nos convoca un debate muy importante, donde también la bancada del partido político mira excitante, y donde hemos escuchado a muchos concejales arrepentidos de haber votado una reforma al sector a la salud, en la que también faltó, faltaron los estudios. Eso es bueno, alcalde, que usted llame a los ciudadanos para mirar cómo votamos los concejales, pero también usted asuma su responsabilidad. Y no nos mande mensajitos, que aquí somos responsables y grandecitos, y sabemos cómo votar, y somos estudiosos, y somos responsables. Y también decirle al señor alcalde mayor de Bogotá, que a nosotros no nos asusta que los ciudadanos vean cómo votamos en esta corporación, cómo hacemos el control político y cómo nos comportamos acá. Bienvenidas las vigencias futuras. Pero que no crea el alcalde, que amenazando, mostrándole, diciéndole a los ciudadanos que miren cómo votan los concejales, le vamos a pasar acá proyectos viciados de ilegalidad, tanto en su trámite como en sus procedimientos. Aquí vamos a mirar en minucia. Y por mucho metro que el alcalde quiera, por mucho negocio que se vea dentro de eso, primará para el partido político, mira, la legalidad, la conveniencia y el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.